Bueno, hola a todos, soy Zee y aquí os quería enseñar una cosa curiosa en la demo del Escape 3. Esta es su versión para Play 3, concretamente, pero ocurre en Xbox y en Play 3. La descubrí jugando con unos amigos en Xbox y la verdad, simplemente quería enseñaroslo para que veáis que, bueno, es realista pero tiene algún que otro fallo que ahora veréis. Tenéis que venir a esta zona en modo online, crear una privada, poner un marcador aquí y avanzar hacia esa pared de enfrente. Ahora, después de este green que voy a hacer, veréis a lo que me refiero. Y como veis, nuestro skater se pega literalmente a la pared, no se cae hasta que no pierda la fuerza, pero vamos, que puedes hacer perfectamente algún que otro truco que se seguirá quedando pegado a la pared. Puedes hacer incluso manuals, unos manuals, un manual normal, que tu jugador seguirá girando sobre esa pared. Y bueno, sé que es una chorrada, pero simplemente quería enseñaroslo esta curiosidad que ocurre en la demo de Escape 3 que, bueno, que dentro de ser un juego que intenta ser realista, pues bueno, tiene su fallito también. Bueno, simplemente era enseñaroslo, un saludo y nada, disfrutad del juego y de la demo si lo tenéis. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal!